Hola amigos del canal Disfrutando del Bonsai, nuevamente sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre este tipo de ejemplar que vienen siendo las acacias. Que ya muchos estamos familiarizados con ellas, más los que viven en áreas semiáridas o áridas de la República Mexicana. Esta especie me ha llamado mucho a mi la atención, aparte que me encanta a mi este tipo de planta de arbolito, de lo que son las acacias. Porque de su peculiaridad a mi en lo personal se me figuran como árboles que hay en África o como los que vemos muchas veces en fotos de paisajes de África. Este tipo de ejemplar a mi me encanta mucho porque aparte de que el tipo de hoja es pequeña, ya no hay necesidad de hacerle un trabajo de reducción de hoja. Es una planta que también su flor es muy bonita, en algunas especies son flores blancas, pero en otras son flores amarillas, circulares. Que parecen lo más relacionado como a pequeños dulces amarillos y se ve espectacular esta planta cuando es su época de floración. Aparte de que es una planta que resiste bastante las condiciones extremas de temperatura, de alta temperatura, así como también la falta de humedad. Son plantas que en el medio natural las raíces las extienden lo más profundo posible para poder alcanzar la humedad de muy adentro de la corteza terrestre o del suelo. Pero en el caso para bonsais también se presta mucho esta planta a mantenerla de la misma manera, aunque en el caso de nosotros con un poquito más de hidratación. Pero ahorita por los cambios climáticos que hemos tenido y que este año sí se sintió bastante, pues yo les aconsejaría que también orientaran un poquito su gusto, su visión hacia este estilo de arbolitos. Que la verdad son maravillosos. Y como no genera mucha hoja y hay mucho espacio entre hoja y hoja o entre rama y otra, se deja apreciar muy claramente todo lo que es la parte de la corteza y los troncos. Que en un futuro, pues todo este carácter que va creando el mismo arbolito, pues lo va enriqueciendo cada vez más. Y conforme ustedes le vayan haciendo los trabajos, conforme ustedes lo vayan requiriendo a su gusto, pues el arbolito va a responder bastante bien. Entonces, este tipo de árbol, lo que es la acacia, la encontramos aquí en gran parte de la República Mexicana. Y más en zonas que son semiáridas principalmente, ya sea en carreteras, como si fuéramos hacia el estado de Guerrero o hacia Cuernavaca incluso. Igual hacia el estado de Querétaro, de Pachuca, Zacatecas, Tlaxcala. En fin, zonas más de la zona centro hacia el norte, porque hacia la zona sur es un clima más húmedo y ahí encontramos otro tipo de vegetación. Pero en zonas semiáridas o áridas, encontramos mucho esta variedad por todos lados. Es una planta muy noble, la verdad. Se puede trabajar muy bien, se puede alambrar muy bien. Sin embargo, cuando están muy pequeñas, si le hacemos un alambrado a las ramas tiernas, pues muchas ocasiones se llega a secar un poquito la punta. Esto no quiere decir que se va a morir el árbol. Lo que hace es que empieza a crear una rama de otro punto más abajo. Entonces, yo lo que he visto en este tipo de ejemplar es que lo que mejor conviene es que si van a alambrar, sea con ramas que ya son más gruesas, un poquito más grosecitas, y no que sean ramas muy tiernas, porque esas son las que son más propensas a secarse, las puntas. En estos casos, pues también lo que he visto que es más factible es ir haciendo podas, según hacia donde queramos ir orientando la rama. Entonces, en ese punto es mejor cortar y esperar en la axila inferior, donde esté la última hoja. A partir de ahí va a crear una nueva rama y así es como nosotros vamos a poder ir formando estos hermosos ejemplares. Este en particular, bueno, este ejemplar es uno de los que tengo publicados desde el 2022 y lo pueden buscar así como Acacia Penatula. Y ahí van a ver de qué tamañito estaba, tanto esta como la de aquí al lado. En ese entonces, pues el video que mostré, pues únicamente estoy alambrándolos y dándoles cierta formación o cierto movimiento para que en un futuro, pues, estas ya quedarán con dicha formación. Pero son plantas que si uno poda a cierta altura, pues de cada una de las axilas que tiene inferiores, pues irá brotando nuevas ramas. Entonces, continuamente podrían ustedes estar modificando el diseño de su árbol. Si es que no les gustara en ese momento cómo va quedando, bueno, lo pueden rediseñar sin mayor problema. Aquí, bueno, lo que les voy a mostrar principalmente es cómo lograr germinar lo de las semillas, ya que es una especie como algunas otras variedades, no nada más de acacias, sino de otras plantas como una que le llaman tabachín, que esa se da más hacia la zona de Cuernavaca y hacia el sur. Este árbol da unas vainas muy largas que parecen espadas y dentro de esas vainas, pues, vienen las semillas que parecen tabletas de vitaminas, o sea, son muy largas y de color gris. Entonces, esas semillas están muy duras, es muy similar a la textura de las semillas de la acacia. Digo, esta es una vaina y dentro de esta vienen varias semillas. Entonces, al igual que en el del tabachín, son semillas muy duras que si ustedes nada más las ponen a remojar o las siembran directamente, va a tardar mucho la semilla en germinar. ¿Por qué? Porque es muy hermética la cáscara de dicha semilla. Entonces, en este tipo de ejemplares o de semillas, hay un proceso diferente al de otras. Es un proceso, quizá para algunos lo vean un poquito drástico, pero es necesario para poder lograr que las semillas logren germinar. Miren, aquí les muestro cómo son las semillas. La verdad están muy bonitas, parecen pequeños ojos, pero están mucho muy duras. Estas semillas, si ustedes las quisieran romper con la uña, pues no pueden. Parece que están queriendo romper una piedra de río. Es muy dura la semilla en este estado. Para esta hay dos tipos de procesos. El principal, que muchos recurren a ello, es poner agua a hervir por unos minutos. Ya que está hirviendo el agua, apagan la estufa, retiran el agua de la estufa y en un recipiente van a vertir las semillas y ahí mismo van a vertir el agua previamente calentada. A esa temperatura se puede lograr que la semilla rompa una pequeña película que a simple vista no se nota, pero es la que recubre todo alrededor a la semilla. Es una película que pareciera como si fuera plástico y eso es lo que hace que sea impermeable la semilla. Esto porque en las condiciones donde se da esta planta son condiciones muy drásticas y muchas veces la funcionalidad de este tipo de película es para que la semilla no germine en una época que no sea propicia para ella y termine secándose. Hasta que llegue la época de lluvias, pero para cuando llega la época de lluvias, previo a ello hubo una época donde fue de mucho calor, de altas temperaturas, que es lo mismo que vamos a hacer muy similar con el agua hirviendo. Esa alta temperatura es la que va de alguna manera como a activar la semilla, a remojar toda la parte externa de la misma y esa pequeña película. Y lo que va a provocar es que después va a empezar a hincharse la semilla, más o menos va a alcanzar el doble del tamaño de como estas están. Para eso pues tiene que transcurrir un periodo de 24 horas. Entonces, una vez que ustedes vierten el agua hirviendo sobre las semillas, así las dejan reposar durante 24 horas y al día siguiente ustedes van a ver algunas de ellas que sí lograron hinchar. Y esas que lograron hinchar van a ver esa pequeña película que les digo, como si fuera un plástico quemado alrededor de ello. Y incluso la textura se siente como si fuera plastificante. Esas semillas que ya están hinchadas ya las van a poder sembrar inmediatamente en un sustrato, ya sea como el que se maneja para bonsai o en tierra. Tierra, tierra de hoja, la siembran superficialmente, es decir, ponerles una capa de tierra de al menos unos 2 centímetros para que pueda germinar sin problema la semilla. No tan profunda porque luego muchas veces llegan a pudrir y notan a la superficie porque si no va a quedar expuesta a la raíz y se va a terminar secando la planta. Entonces, 2 centímetros de profundidad y con eso es suficiente. Aquellas semillas que no se hayan hinchado es volver a repetir el proceso. Vuelven a hervir agua, apagan la estufa y ya después le vuelven a vertir esa agua caliente o muy caliente sobre la semilla. Esto aclaro, no es poner la semilla a hervir porque si no van a terminar cocinando la semilla y pues van a terminar matando el embrión. No, aquí es hervir el agua por separado, ya que esté hirviendo le apagan y vierten esa agua caliente en un recipiente junto con las semillas y así las dejan reposar. Igual, vuelven a esperar 24 horas y ven que semillas lograron hincharse nuevamente y las vuelven a sembrar. Las que de plano no hayan germinado o mejor dicho no se hayan hinchado, hay otro proceso en ellas que se hace como un pequeño pelado en uno de los extremos. En un extremo de la semilla, tomando en cuenta que digamos que hay dos esquinas, a ver si se logra apreciar bien, digamos que hay dos esquinas, extremo izquierdo y extremo derecho. En cualquiera de esos dos extremos, ustedes van a tomar con ayuda de, por un lado de la mano y con la otra de unas pinzas, pinzas para cortar alambre o de las tijeras que utilizan ustedes para la poda de sus árboles. Y justamente en la mera esquina, en la mera punta de la semilla, van a hacer ustedes como una muesca a tratar de romper esa cascara en la mera esquinita. Por muy pequeña que sea, la idea es romper esa cascara y se va a alcanzar a apreciar lo que es el embrión, claro que no esté lastimado, que únicamente hayan quitado esa pequeña capa de cascara. Y con esa muesca es más que suficiente. A todas las semillas que estén en la misma condición le van a hacer ese tipo de proceso. Incluso, si no quisieran ponerlas en agua hirviendo y quisieran hacer todas con ese otro método de hacerle esa muesca, pues pueden agarrar todas las semillas y mejor les van haciendo ese descarapelado de la cáscara. Y ya una vez que lo hayan hecho, esas semillas las van a poner pero en agua a temperatura ambiente. No las van a poner en agua hirviendo porque si no, como ya les quitaron esa pequeña capa de cáscara, pues el agua hirviendo les va a llegar directo al embrión y se los va a cocinar. Entonces, aquellas que le hagan ustedes la muesca, las van a poner en agua fría o agua a temperatura ambiente 24 horas y al día siguiente van a ver que todas ellas están totalmente hinchadas y ya descarapelándose la película que a simple vista no se nota. Pero tienen una película protectora y en ese entonces van a ver que está toda arrugada. Entonces, ya de ahí ya proceden ustedes a sembrarlas. Esta es la variedad, perdón, esta semilla es la variedad de la acacia penátula. Que son estas y que son como las de aquí atrás, como esta de aquí y como esta de acá. Esas son estas semillas y este es el tipo, perdón, de vaina en la que viene. Aquí está, de hecho aquí ya abrimos una vaina y de ahí salieron todas estas. Incluso los que viven aquí en la Ciudad de México, cuando vayan al zoológico de Chapultepec, en la sección donde están los leones, en la parte de enfrente que es de jirafas me parece. En esa parte hay como, hay creo que una planta de este tipo de acacia. Entonces, nada más tiene que coincidir que sea la época en donde está dando la vaina, que es en la época de primavera. Y pues ya, recolectar ahí sin hacer ningún daño, claro, al lugar. Claramente ahí lo tienen al alcance de sus manos y ya, o están en el piso y ya, recogen las vainitas necesarias y se las llevan. O en Xochimilco, en la parte del mercado del vivero que está sobre periférico, de Cuemanco, en el área de comidas, de las que están en la parte de atrás de todo el mercado de plantas. Ahí, en esa área de comidas, también he visto mucha planta de acacia. Igual en la zona de Churubusco y Tlalpan, los que vienen por Tlalpan y van a incorporarse a Churubusco, en esa intersección, ahí he visto como 4 o 5 plantas que continuamente tienen, pero gran cantidad de vainitas de estas. Entonces, pueden recolectarlas de ahí y pues al menos si les andan durando un par de años esas semillas, para que no quieran utilizar todas y después ya no sepan qué hacer con tanta planta o sientan que se les van a echar a perder. O sea, no, si tienen buen margen de supervivencia estas semillas mientras no estén sacadas de la vaina. Y esta otra planta, este es otro tipo de acacia, que su arbusto es más pequeño, creo que alcanza como máximo los 2 metros de altura. Y estas vienen siendo sus vainas, estas pequeñitas de aquí, de hecho esta ya abrió. Y aquí está una de sus semillas, dejen ver, esta pequeña, esta negrita de aquí. Vean de qué tamaño está en comparación con esta otra. Entonces, a esta pues no le pueden hacer el proceso de hacerle la muesca porque pues casi casi si no lo hacen con cuidado van a terminar rompiendo la semilla o lastimando el embrión. Entonces, esta sí únicamente es con agua hirviendo, dejarlas reposar y hasta el día siguiente. Y de ahí pues bueno, ya sembrarlas y esperar a que algunas de ellas sí logren germinar. Entonces, estas son las dos variedades que yo tengo, aunque aquí en físico pues nada más es una sola, salvo esta que sí se logró dar. Porque sí me costó trabajo que se dieran, germinaron varias, pero en el proceso del crecimiento se fueron algunas secando. Motivos pues siempre yo lo veo por el lado de la selección natural y esta fue la que sobrevivió. Y curiosamente porque este tipo de hojita se parece bastante a un árbol que en la zona sur, hacia Morelos o hacia el estado de Guerrero, pero principalmente en Morelos, hay un árbol muy bonito que a mí me encanta. Y de ahí estoy haciendo también algunos trabajitos para Prebonsay, que es el huamúchil. Ese arbolito, el huamúchil, es muy bonito, también tiene cierta cantidad de espinas, al igual que las acacias. Pero bueno, estas espinas se las pueden quitar con un cortaúñas, todas las espinitas que le vayan saliendo, para que cuando ustedes realicen algún trabajo o cuidados de su planta, pues no se estén picando a cada rato con las espinas. Entonces, con un cortaúñas le van quitando las espinas nuevas que vaya sacando. Que las espinas son un método de defensa por un lado, pero por el otro, como son plantas de áreas semidesérticas o áridas, en cierta parte del año, no sé si han visto que luego esos cerros están totalmente de color café. Y solamente en lluvias están totalmente verdes, muy bonitos. Entonces, en la época, cuando está de color café, es porque es época de sequía, y pues obviamente estas plantas secan todas sus hojas y dejan nada más las espinas. Que la espina es una especie de, como si fuera de una hoja, que le ayuda a retener gran cantidad de agua y no perderla tan fácil en ese tipo de clima. Así como los cactus, los cactus están llenos de espinas porque la espina les ayuda a no perder demasiada agua en esos climas tan calientes. Entonces, pero aquí, como los tenemos para bonsai, ya no va a requerir tanto de esas espinas, no va a sufrir esa pérdida de agua porque continuamente nosotros vamos a estar ayudándole a hidratarse. Entonces, aquí les voy a pasar un video que el día de ayer en la noche realicé, nada más para que vean visualmente cómo es el emplear el agua caliente y de ahí dejarlo 24 horas. Si ustedes lo hacen, es prácticamente de un día para el otro el proceso para el tratamiento de las semillas y en dos o tres días ya la semilla estará germinando y al cabo de una semana o dos ya estarán viendo ya el crecimiento de la pequeña plántula. ¡Suscríbete! Y bueno, ya una vez que pasó toda una noche sumergido en agua, después de haberlas puesto en agua caliente o hirviendo, podemos obtener este resultado, si pueden ver. Normalmente van a empezar a hinchar las semillas una vez que estén estas expuestas en agua hirviendo, aquí podemos poner un ejemplo de una de ellas y aquellas que no se llegaron a hinchar seguirán teniendo el mismo tamaño, como esta del lado derecho. En el caso de las semillas que sí se hincharon, estas ya tienen más probabilidades de germinar, puesto que ya la cáscara ya está blanda, el embrión ya está hidratado, por eso es que se hincha y es más rápido que estas germinen. Sin embargo, en las que no, aquí hay de dos o las vuelven a poner en agua hirviendo, pero ojo, no significa que las pongan a hervir, porque si no terminan cociendo la semilla, sino que aquí más bien es primero hervir el agua, ya que hirvió, se apaga y después se vierte así tal cual en un recipiente donde están las semillas. En estos casos lo que se hace es, como les comentaba, o lo vuelven a poner en agua previamente hirviendo o le hacen una pequeña muesca en uno de los costados a modo de nada más romper lo que es la cáscara de una esquina, ahorita les muestro cómo, para que de esta manera el agua pueda llegar al embrión y de esa manera se hidrate, se hinche y se aumente la tasa de germinación. Aquí pueden ver en algunas semillas que tienen como una pequeña pielecita, no sé si se alcanza a ver en esta. Esta pequeña piel es un recubrimiento que tiene este tipo de semillas, como otras, como en el caso de la semilla del tabachín, que es una semilla grande, igual muy dura la cáscara y también tiene este recubierto como plástico, pareciera que es un plástico ahí adherido y que hace la función de protección y de darle esa fuerza a la semilla. Entonces, al hervir nosotros, o bueno, mejor dicho, al poner la semilla en agua previamente hirviendo, inmediatamente ese recubrimiento se empieza a debilitar, se empieza a romper y esto permite que la cáscara empiece a hinchar, como lo podemos ver aquí en algunas de ellas, como en estas de acá. Entonces, aquí nos vamos a dar la labor de ponerlas a germinar, porque son bastantes, las vamos a poner, perdón, a ponerlas en agua hirviendo nuevamente, nada más vamos a sacar aquellas que sí se lograron hinchar y las demás, pues las vamos a tener que poner nuevamente en agua hirviendo. Y en el caso de esta otra especie, igual, como pueden ver, ya están un poquito más hinchadas, ya están un poquito más creciditas, bueno, a excepción de estas de aquí arriba, que se ven todavía más pequeñas a comparación de las que están acá en el costado, o las que están acá abajo, pero por el tamaño que estas tienen, si me pongo yo a hacerles la muesca, pues voy a terminar rompiendo la semillita por la mitad. Entonces, aquí hay de dos igual, o las siembro, en este caso estas que están muy pequeñas, las siembro ya así directamente, o bien les vuelvo a hacer el proceso de ponerlas en agua hirviendo. Pero bueno, la mayoría sí hinchó, entonces en estas no tengo mayor problema de ponerlas ya en el sustrato. Y pues aquí no voy a tener mayor problema en andar diferenciando una planta de otra, porque una vez que van germinando, sí se logran distinguir cada una de estas dos variedades de acacias. Aquí yo las voy a poner, y pues aquí nada más es esperar el proceso de que empiecen a germinar, dejarlas unos seis meses aproximadamente para que echen suficiente raíz, logren alcanzar un tamañito un poquito más aceptable para poderlas manipular y no se nos lleguen a secar. Y aparte, pues también en ese tiempo, pues damos el margen de la tasa de éxito, en donde la naturaleza hace su propio trabajo en cuestión de selección natural. Habrán algunas que se van a secar al poco tiempo, y habrán otras que son las más fuertes, y son las que continuarán su crecimiento y las que vamos a empezar a manejar más adelante. Entonces, les muestro nada más cómo es hacerles la muesca a este tipo de semillas, y pues ya, eso sería todo. Bueno, con ayuda de unas tijeras, o en este caso yo, estas pinzas para cortar alambre, o unas tijeras pequeñas que utilicen para la poda de sus plantas, vamos a hacer lo siguiente, en una de las dos esquinas, en este caso de la semilla, a ver, dejen enfocar, ahí está, puede ser en este o en este otro costado, cualquiera de los dos, vamos a hacer ese pequeño corte, o sea, pequeña muesca, nada más para romper un poquito lo que es la cáscara, sin lastimar lo que viene siendo el embrión. Es decir, apenas vamos a agarrar, como dice uno de refilón, por encima lo que es la pura cáscara, porque si yo lo agarro más hacia adentro, voy a terminar quebrando la semilla por la mitad, o partiéndola, y pues vamos a arruinar ese pequeño embrión. Entonces, un ejemplo de ello. Listo. Si observan bien, aquí ya está esta pequeña muesca, voy a hacer un zoom. Entonces, aquí vemos esta pequeña muesca, y con eso es suficiente. Si queremos, lo hacemos otro poco más. Esto es nada más para que pueda permear mejor el agua hacia el interior de la cáscara, y llegue al embrión. Listo. Aquí si pueden ver al centro, ya se ve lo que es el embrión. Entonces, ya no podemos hacerle más, sino vamos a terminar arruinando la semilla. Esta es una manera de alterna, de poder quebrar este tipo de semilla, y asegurar la germinación de las mismas, o, como les comentaba, volver a ponerlas en el proceso de agua hirviendo, para que se suavice más la cáscara, se hinche la semilla, y de esa manera, bueno, podamos tener esa tasa de germinación alta. Y bueno, pues ya por último, aquí nada más vamos a escarbar un poquito, que de hecho tengo aquí algunas semillas que me tardaron un año, no germinaron, porque se mantuvieron en este estado, no hincharon las semillas, y pues veo que siguen duras, no le ha llegado el agua al embrión, y por lo mismo no han germinado, entonces, apenas hace unos días, pues ya más que ponerlas en agua hirviendo, pues hice el proceso de quebrar un poquito la cáscara, para que pudieran estas germinar. aquí hay una de ellas, de hecho, y esta no le he hecho el quiebre, ahí está, ahí está, y listo. Entonces, aquí mismo vamos a poner estas, no importa que vayan todas juntas, y pues aprovechamos para vaciar un poquito de estas, al fin que ya se logran distinguir unas de otras, las variedades que son, entonces, bueno, aquí vamos a poner este otro tanto, listo, y esperar, esperar a ver cuántas de aquí logran germinar, porque esta variedad si tardó mucho en hacerlo, esta que les comento que se obtuvo de allá de Pachuca, a diferencia de estas que son las que obtuve yo aquí en la Ciudad de México. Y bueno amigos, pues han transcurrido otras 24 horas, ya que se les tuvo que dar a aquellas semillas que no engordaron, se les tuvo que hacer nuevamente el proceso en este caso con agua caliente, sin embargo, aún así algunas de ellas no hinchaban, entonces tuve que hacer la muesca y después sumergirlas en agua fría para que ya pudieran germinar. como he tenido ahorita trabajo, gracias a Dios, he tenido que suspender un día más lo que es no el germinado sino la siembra de las semillas porque ya estaban hinchadas, entonces ya no pude en ese momento hacer el video el día de ayer y el día de hoy es que apenas lo estoy haciendo pero me estoy llevando ahorita la sorpresa que como las dejé ahorita en este recipiente con doble bote para que no se secaran sino que mantuvieran nada más la humedad porque no tienen agua bueno, agua además más que la que absorbieron y me estoy llevando la sorpresa de que en dos días prácticamente ya están las semillas muchas de ellas germinando aquí lo podemos ver cuántas de ellas ya están empezando a germinar no me había yo percatado de ello yo pensé que tardaban mínimo unos cuatro días o cinco en germinar la semilla pero pues aquí fue rápido y todas ellas se les hizo la muesca entonces probablemente por esa razón fue que empezaron rápido a germinar déjenles hago el acercamiento para que vean que todas ellas se les hizo una muesquita y justamente por ahí es donde está sacando la raíz pivotante y lo que yo les explicaba todo esto arrugado es la protección que tienen estas semillas que parece la apariencia como si fuera plástico plástico pegado a la semilla que es lo que le hace hacerse más dura y a la vez impermeable por eso es que es necesario hacerles el proceso del agua caliente o en su defecto hacerles la muesca entonces ojo si van a vertir agua caliente van a hervir el agua apagan la estufa vierten el agua hirviendo en un recipiente junto con las semillas y así las dejan reposar 24 horas si hacen lo de la muesca no van a vaciarlas en agua caliente porque si no se cocinan las van a vaciar las que les hayan hecho la muesca en agua fría o temperatura ambiente y las van a dejar igual 24 horas y luego luego van a empezar a hinchar y van a ver cómo empiezan a arrugar esa película protectora que tienen estas semillas entonces bueno pues aquí ya nada más vamos a hacer la la siembra porque no quería dejar pasar esto más tiempo las otras bueno estas están en arena ya se me agotó la arena como medio de sustrato y pues bueno voy a utilizar ahorita pues lo que es esta mezcla de tierra con grava de tepojal tezontle en fin entonces normalmente ya casi no la empleo mucho para para el germinado de semillas porque a veces he notado que la misma tierra pues obvio pues como cualquier micro ecosistema pues trae todo tipo de animalitos y pues algunos de ellos cuando ven que hay semillas germinando pues es como abrir el buffet entonces algunas de ellas terminan siendo comidas por estos animalitos o posibles hongos y pues se termina dañando la semilla o perdiendo entonces por eso es que últimamente ya lo he venido haciendo mejor en en sustrato de pura de pura arena mezclada con grava de celosía de este tipo de celosía se hace como arena y se desmorona bastante bien y esa la mezclan con con la arena de acuario y arena fina de acuario y se hace un buen sustrato para el germinado de cualquier tipo de semillas por lo menos le damos más posibilidades a una mayor parte de ellas que no solamente que germinen sino que se logren dar sin el ataque de algunos de estos microorganismos pero bueno al no tener ahorita por el momento y que ya me urge tener que cubrirlas pues no me queda otro remedio más que hacerlo al fin es como en su medio natural este bueno pues ya ahorita ya nada más le voy a echar un pequeño riego porque toda la tierra de abajo está seca y pues ya de aquí es esperar a que empiecen a germinar darles unos 3-4 meses máximo 6 meses a que ya tengamos las plantulitas ya de unos 10-15 centímetros y asegurar de esta manera que ya hay suficiente raíz para que estas se trasplanten y no sufran los estragos del trasplante ahorita nada más les vamos a poner un poco para que no tengan tan tan seca la parte de abajo de la tierra porque de por si ya se está nublando y yo creo que en menos de media hora vamos a empezar a tener otra vez lluvia entonces ya se terminará de de mojar bien el sustrato y bueno amigos pues esto sería todo en este video esperemos les les haya gustado cualquier duda cualquier inquietud por favor háganmela háganmela saber aquí en los comentarios la verdad es una planta bastante noble y aparte muy hermosa yo creo que a lo mejor a muchos no se les había ocurrido tener este tipo de de planta y a lo mejor ya con este video pues se van a animar mucho a ella porque la verdad entra bastante luz en la en el arbolito que es lo que a veces se busca mucho en la estética de los bonsais o en la poda de los bonsais en quitar el exceso de ramas o de hojas para que les entre más luz se pueda apreciar las cortezas de los árboles el enramado en fin y esta planta pues ya nos ahorra todo ese proceso y lo único es pues mantenerla al tamaño que uno desea verdad entonces espero que se animen mucho a a trabajar en este tipo de de ejemplar que la verdad he quedado yo muy maravillado con esta con esta especie y lo curioso que cada que uno la manipula aunque sea nada más para el riego o como ahorita que nada más la estoy moviendo si se dan cuenta luego luego empieza a cerrar como que es muy chiviada por favor comparte el video si si te gustó y si ves que alguien está interesado en este tipo de planta y no sabe cómo cómo hacer su manejo pues esperemos que este video les sea de mucha utilidad cualquier duda cualquier comentario igual estamos a sus órdenes y con todo gusto para responder todas las dudas posibles yo espero a lo mejor en una semana o dos a lo mejor darles la noticia de que probablemente me esté poniendo los sábados en algún tianguis de aquí de la Ciudad de México ya les indicaría bien en cuál para aquellos que quieran ver los ejemplares físicamente comprar algunos de ellos así como también macetas instrumentaria o con todo gusto si quisieran acompañarme ahí en ese lugar y quieran trabajar ahí su arbolito en fin no tengo mayor problema en ello ya nada más yo les confirmaría bien cuando sea ya este este paso que vamos a dar pues para dar a conocer un poquito más nuestro trabajo bueno amigos pues eso sería todo espero que les haya gustado el video por favor compartan aquellos que no se han suscrito pues sean todos bienvenidos y pues nos estamos viendo en su siguiente video de su canal disfrutando del bonsai cuídense mucho les mando un fuerte abrazo a todos que tengan un excelente viernes y fin de semana cuídense mucho hasta luego chau chau